Honrad ese escudo, la más sencilla de las órdenes que un presidente pueda dar. Recordad por qué jugamos. No desea homenajes, canciones, monumentos ni reconocimientos a su labor. Su deseo era sencillo. Solo honradlo. Eso fue lo que nos dijo. Esa era su única esperanza. Que a todo jugador que vista esa camiseta, en las innumerables temporadas que están por llegar, nuestras voces les puedan transmitir. Decid a los jugadores, caballeros, que aquí, por este escudo y por estos colores, morimos. Así me lo transmitió José y también sus sucesores. Hace apenas unos meses que se fue. Mucho reflexionado sobre el enorme legado dejado por parte de José. El tiempo le ha dado la razón. Y de generación en generación, se transmitió el mensaje que el irrepetible Pirul y sus hombres, durante tantos años, entregaron su vida. No solo por estos colores, sino también por Mayen y por los valores que este pueblo representa. Y aquí, ahora, en este viejo campo llamado José Biela, las hordas de la preferente, se enfrentan a la aniquilación. Ahí están el resto de los equipos, con el corazón encogido y tembloroso el pulso, atemorizados, pues son conscientes de la brutal fuerza que nos da el legado de Pirul y las siguientes generaciones. Y ahora, desde el otro lado del campo, contemplan a once jugadores a la cabeza de trescientos malleneros entregados. El contrario únicamente nos duplica el presupuesto, alentador para cualquier jugador rojillo. Y en este día, liberamos a este club del pesimismo y la derrota y damos la bienvenida al futuro más esperanzador que hayamos imaginado. Demos las gracias a José Biela y a sus trescientos valientes. ¡Hacia la victoria! 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 Gracias.